Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Ya se enteró del asunto? ¿De qué asunto, secretario? Que a Tres Patines y a un tal Filomeno los trajeron del calabozo de la jefatura de policía y los metieron aquí, complicados en un asalto a mano armada. Lo sé todo, secretario. Oiga, el grande es la misma cara suya. Bueno, hasta parecen hermanos gemelos. Lo somos. Por desgracia, pero lo somos. Mira eso. Y yo que me figuraba que usted venía de una familia honorable. Lo somos. Venimos de una familia honorable. Lo que sucede es que en toda la familia hay un dedo malo. ¿Un dedo malo? A ese la infección le agarró el cuerpo entero. ¿Qué? ¿No me pone una multa? No. No, señor. Quiero conservar mis energías para hacerle una justicia especial al sinvergüenza de mi hermano. Si está en sus manos, dejarlo en libertad, hágalo. Al fin es su hermano. Es su misma sangre. Póngase 50 pesos de multa por ese consejo. Y dígale al granuja ese de mi hermano, que se asome ahí. Que quiero decirle lo que se merece. Enseguida, señor juez. Oiga, delincuente. Asómese a la reja que el juez quiere hablarle. No, 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 no me llames. Que yo no merezco que tú me llames. Sí, merece que te llame. Pero merece que te llame sinvergüenza. Que te llame descarado. Y que te llame la mancha negra de la familia. Mamá fue la culpable de todo. Todo lo bueno era para ti. Me vestían con los trapos viejos que tú dejabas. Los juguetes que me daban eran los que tú rompías. Te dieron estudios. Porque papá opinó que era más inteligente que yo. Siempre lo fui. Desde la niñez hasta la fecha. Fui más inteligente que tú. Y soy más inteligente que tú. Más inteligente no. Lo que tú eres es más cabezón. Cabezón. ¿Y por qué te ponía mi sombrero? Y ahora te traen aquí a mi propio juzgado. Acusado de asaltar y robar. A un hombre honrado. Mentira. Eso no es verdad. Yo pasaré trabajo y necesidades. Pero jamás en la vida le he quitado nada a nadie. Quítate de mi presencia, caralla. Me voy porque por verte la cara no pagan nada, viejo. ¿Se ha puesto usted nervioso, señor juez? ¿Le traigo un vaso con agua? Hágame el favor, secretario. La justicia tiene que entrar por casa. Le voy a dejar caer encima todo el peso de la ley. ¿Qué le pasó? Perdone. Es que yo también me he puesto nervioso. Viene, súpesa este papel que está bien mojadito. Póngase cien pesos de multa, atrevido. Prepárate. Ahí viene el hombre. Chápate la cara. Para que no nos reconozca. Tienes toda la razón. Ay, ladrón, ladrón. Dame ya la papeleta si has empeñado el reloj. Ay, ay, Pepe, Pepe. Pepe, pero, Pepe, pero, ¿qué es esto? Acaba de salir el banco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cambiaste un cheque de dos mil pesos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dos paquetes de a mí cada uno. Con la sonrisa en los labios. A mí dame uno de esos paquetes. Uno, claro. ¡Vamos, deprisa! Pepe, pero, Pepe, 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 pero esto es una salsa, es una salsa, es una salsa, es una salsa. Créganle el otro paquetes de a mí, vamos. Otro paquetes. ¡De frisa! Otro papa, otro papa. Otro papa. Ay, no te revires porque no queremos asesinarte. No, no me, no me, no me, no me re, no me re, re, me revir, me revirió. Me, 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 pues, ¿me puedo re, re, tití, re tití, re tití? Venga para acá. Mira, ¿qué? Te vamos a acompañar hasta la salida del parque. Sí, sí, sí. Y cuidadito, ¿eh?, con decir ni bella palabra de eso. No, 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 no digo... ¿Por qué, mira? No digo nada para, no digo nada para, para. Oíste, oíste, tía. Mira, mía, mía. No, 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 no es la misma discusión ni nada, chica, no hable bobería. Si, si tú no me quieres, dímelo, sí. Pero si es que te quiero, cucusa, mi vida. ¿Y por qué no fuiste anoche a casa? Se me hizo tarde, se me hizo tarde y no te iba yo a visitar a las cuatro de la mañana para que tu mamá entiende. No, sí, no, sí, parece que es verdad lo que dice mi mamá, que anda sacando la vuelta para no casarte conmigo. ¿Eso dijo ella? ¿Dijo eso ella? Pues claro que sí. ¿Y cómo va a decir semejante cosa tu mamá después que nosotros llevamos nueve años de relación? Pues por eso, precisamente. Entonces, ¿qué es verdad que me quieres? Claro que te quiero, mi vida. Mira, lo juro, óyeme, que te mueras tú, que te quiero. No, no, mira, él seguramente no sirve. ¿No? Mejor otro. Bueno, bueno, a ver, ¿qué forma tú quieres que yo te demuestre que te quiero, cucusa? Pues, mira... A ver. Ya sé. Sí. Mira, arrodíllate aquí en el parque y pide limosna durante tres horas. De otra forma no se lo creo, ¿eh? ¡Está loca! ¿Qué te pasa, chica? ¿Pero cómo voy a hacer eso yo, chica? No, pero, pero fíjense, ¿qué es eso precisamente lo que yo quiero? Pero ven a un hombre ahí bien vestido pidiendo limones, ¿me vas? No, es que necesito que me demuestres que me quieres. Pero si yo te quiero, mi vida, pero eso yo... Es la única manera de que me puedas demostrar que me quieres. No, 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 eso no lo hago yo, eso no lo hago yo. Es que yo quiero que me lo demuestres. Cállate la boca, cállate la boca que la gente te ve llorando, hombre, hombre. Es que me veas llorando, es que él no me quiere. Espérate, mi vida, espérate, si te quiero. Está bien, está bien, lo voy a hacer. Todo sea por el amor. Para que tu mamá sepa, oíste, que te quiero de verdad. ¿Pero qué vas a hacer? Sí, sí. Una limosnita por el amor, por el amor de una mujer. Una limosnita. Una limosnita. Una limosnita, bueno, bueno, una limosnita, limosnita. Gracias, ciudadano, gracias. Pero qué lindo. Ahora, verás, voy a decirle a mamá para que me crea que tú me quieres. Sí, sí, ve y díselo, sí. Una limosnita, por el amor de Dios. Una limosnita, una limosnita. Estoy cumpliendo una promesa, hermano. Gracias, gracias, que Dios se lo pague. Cucusa se lo tendrá en cuenta. Una limosnita. No te lo dije. Este sinvergüenza le avisó a la policía. Nos persiguen, ¿qué hacemos? Nos van a agarrar con el dinero. Mira, se lo damos a aquel limosnero, ¿qué te parece? Lo vamos a perder. Cuando pase el peligro, regresamos y se lo quitamos. Mira qué buena idea. Vamos, vamos. Una limosnita, por el amor de una mujer. Una limosnita. Una limosnita. Señor, venga. Todo esto es para usted. ¿Todo esto? ¿Pero cuánto me da usted aquí? Mil pesos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Ay! ¿Qué le pasa, oiga? ¡Ay, ha sido un golpe terrible este! Yo le iba a dar una cantidad igual. ¿Qué? Pero si es cosa de que se puede morir. No, 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 ya estoy más confortadizo. Sí, démele, démele. No tenga pena, sí. ¡Ay! Muchas gracias. Muchas gracias. Óigame, Santa Cucusa se lo va a agradecer. Sí, muchísimas gracias. ¿Y ustedes pasan por aquí muy a menudo? ¿Eh? Todos los días, pasan por aquí. No, pero vamos a volver dentro de unas dos horas. ¿Dentro de dos horas? Sí, sí. Oiga, usted estará por aquí, supongo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, dos horas nada más. Óigame, este negocio no lo abandono yo nunca en la vida. Sí, sí, sí. No tiene dieta. Bueno, hasta más tarde. Bueno, queridos papá. Vamos, sí. ¡Una limosnita! ¡Qué cosa más terrible! ¡Ave María! ¡Una limosnita, por el favor de Dios! ¡Una limosnita! ¡Una limosnita! ¡Oh! Bueno. ¡Ay, pero qué limosnero tan bien vestidito! ¡Oh, mía, qué clase lío es! Es que, ¿sabe qué pasa? Que el sindicato de limosneros perigüeños y similares ha obligado ahora a todos los pertenecientes a la asociación a vestirse de cuello y corbata para pedir limosna. ¡Oh! Y lo que piden por la noche tienen que vestirse con etiquetas, ¿sabes? ¡Una limosnita! ¿Y cómo te llamas, guapo? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Pero para dame una limosna tengo que decirle cómo me llamo. ¡Levántate! ¡Levántate! No, 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 no. Quiero verte de cuerpo entero. ¡Levántate! Es que estoy en mi negocio, estoy en mi negocio, de verdad. ¡Anda, levántate, andale! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, pero este come piedras, flaco, pero pesado! ¡Ay! ¿Y cómo te llamas, precioso? El nombre mío es José Candelario Tres Patines. Nombre mío. Eh, eh... ¿Rasado o soltero? Eh, soltero, soltero. Sí. Pero vaya, estoy pensando en el matrimonio, ¿sabes? Una limosna... ¡Qué salación me gusta! Oye, mira, yo te voy a sacar de esta vida arrastrada. ¿Sacarme? No, no, no se sacrifica. Déjame, déjame. Déjame, no me... Mira, voy a darte. Voy a darte una cantidad. Mira. Sí. Toma 100 pesos. Sí. Y sígueme. Sí. Sígueme, que a mi lado vas a tener de todo. Espera, 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 suélteme, suélteme, suélteme. Venga acá, venga acá, oiga. Espera acá. ¿Qué itinerario es el suyo? ¿Qué finalidad es la que persiguió? Pero es que yo te estoy ofreciendo matrimonio. ¿Qué ofreciéndome? ¿Qué? Yo se lo he pedido, vieja. No, pero yo te lo doy con toda voluntad. Mira qué lío, ¿no, chica? Óyeme. Óyeme. Mira, tendrás autos, dinero, todo. Sí, sí, yo sé lo que es. Anda. Se rompe el auto, se acaba el dinero y después me quedo yo con la hipoteca para toda la vida. Nada, nada. Vamos. ¿Hipoteca yo? Vamos, chica, por Dios. Dame mis 100 pesos, mal agradecido. Llévate una pesada ahí, que era tuyo. Desnutrido. Sigue, 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 sigue por ahí. ¡Taco! Eso me saco por maldar con gente de abajo. Sí, 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 sigue por ahí, sigue por ahí. ¿Y a qué clase de líos? Una limonita. ¿Una limonita? Por el amor de una mujer, una limonita. ¡No! 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 ¡Tres! ¡Viejo, tú estás así ya, mía! ¡Ave María! ¡Ay, pobrecito, chico! ¿Qué te pasa, mía? ¡Pidiendo limonita, chico! ¡No, no, no! ¡Pero no me compadezcas! ¡No me compadezcas! ¿Cómo te voy a compadecer? Me estoy haciendo rico yo aquí, chico. ¡Rico pidiendo cantavitos! ¡¿Cómo te empapávito?! ¡¿Cómo te empapávito?! Con un quinto, con un quinto, eso. ¡Cállate la boca, muchachos! ¡Cállate la boca de aquel que es, chico! Y ahorita pasaron dos tipos por aquí, manga de camisa, que se ve que son ricos, tú sabes. ¿Oíste? Y me dieron mil pesos cada uno me dieron. ¿Tú estás loco? ¡No, no, loco no! ¡¿Cómo te van a dar mis pesos?! ¡¿Quién va a salir a la calle a dar mis pesos?! ¡No me lo crees! ¡No te lo creo, chico! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡¿Y eso, chico?! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¿Y qué vas a hacer tú con todo ese dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿A ti te hace falta algo? ¡Bueno! ¡Háblame con franqueza! Imagínate tú, yo ahora voy ahí a una... Estás haciendo un puente, una carretera, voy a trabajar a picar piedra ahí. ¿A picar piedra? Picar piedra, sí. ¡Bonito vicio vas a coger, chico! ¡Qué viejo! ¡No hagas esa brutalidad, chico! ¡Mira, óyeme! ¿Qué? Yo estos dos mil pesos me los busqué fácil. Sí. Mil para ti. ¡Ay, chico! ¡Mil para mí! ¡Y estos mil! ¡Y estos mil para mí! ¡Ah! ¡Vamos a vivir la vida! ¡Cien mil! ¡Estos son los acertantes, don Guardia! ¡Dese preso! ¿Qué? Trece pesos, ¿de qué? ¿Por qué te tengo que dar trece pesos? No, 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 no. Que se tienen que dar los dos presos. ¡Ah, bueno! Si es dos pesos, sí. Pues yo es de dos pesos. ¡Arriba las manos! Pero oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Filomeno? ¿Cómo que es esto? ¡Arriba las manos! Creo que vamos pa'l bote. Espere, espere, espere. No, no me ponga la mano en el... Y si se te va un tiro, que mata. ¡No, no! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, 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 vá, vá! ¡Poca vergüenza de darme la mano y decirme uno, Tres Patines! Y el otro, Filomeno! ¡Poca vergüenza! Entonces, no hay duda de ninguna clase. ¿Qué tiene usted que decir, Tres Patines? ¡Mun crowded que no es verdad eso, chico! ¡No es verdad eso! ¡Yo estaba en la calle que estaba enrodillado yo en la calle! ¡Estaba arrodillado yo en la calle! ¡No, Señor! El rodillado que estaba pidiendo ahí unos limones, ¿comprende? ¿Limones? Limones a la gente, que el dinerito vaya... ¿Limosna? Tú me viste, chico. ¿Usted pidiendo limosna? Sí. ¿Usted es un pillo capaz de hacer cualquier cosa, menos pedir limosna? Pues sí, chico, que lo estaba haciendo yo, porque era cumpliendo una promesa que yo le hubiera hecho a mi novia, chico. Que yo le había hecho a mi novia. ¿Tú estabas en lo mismo? No, señor, que se dice así. Ajá. Y entonces, claro, yo estaba ahí pidiendo una limonita, pues, ¿eh? Y entonces se aparecieron dos hombres, manga de camisa, que parece que era ejecutivo de empresa, tú sabes. Que me regalaron mil pesos cada uno, me lo dieron ahí, chico. ¿Mil pesos? Sí. Dos príncipes encantados. ¿Eh? Que fueron enviados por el Hada Madrina, ¿verdad? Bueno. ¡Qué infantilidad! Secretario. Diga, señor juez. Sáqueme para acá al otro delincuente. Inseguida. Oye, dice el juez que te arrimes a la barandilla de los martirios. Déjame ponerme los espejuelos para verte bien. Aquí me tienes como herreo ante el verdugo. Lo mismo da que me ponga cinco como que me ponga veinte. Pero no, pero menos, chico. Que semos inocentes tiene que prevalecer la diafanidad de la justicia de la vida, chico. Lo que tiene que hacer es primero ajusticiarme y después ya me cadena, me pongo. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero qué deseo el tuyo de determinio de la vida, muchacho? Porque no tienen escapatoria. Ni usted, ni usted. El delito está probado hasta la saciedad. Arrudeciendo, lo asaltan. Él denuncia el hecho. La policía sale en busca de los asaltantes. Se encuentra con ustedes dos que los registran y le encuentran el dinero. Y para despistar a la policía, se quieren hacer pasar por limonero. Está visto que los sesos tuyos no alcanzan ni para una ración de fritura. Déjame quitarme el espajolo porque ya no te quiero ni ver más. Secretario, méteme en el calabozo. Y tú hagas lo que te dé la gana, oíste. Caballero, y bajen la boca, que voy a dormir la fiesta. ¿Usted cree que está en el hotel? Lo que me da la gana, no. Los dos han sido convictos y confesos. ¿Pero por qué, chico? ¿Vas a meter a Víctor y a Delpho ahí, chico? ¿Qué Víctor y a Delpho? ¿Ya metiste lo más ahí, chico? He dicho convictos y confesos. Bueno, pero tú tienes que hacer justicia que valga la pena, viejo. ¿Por qué voy a hacer? Óyeme, que yo soy rinoceronte en la vida. No me diga que usted no es un ser humano. No me lo voy a hacerlo, chico. Si usted es un rinoceronte, es un animal. Rinoceronte, que no ha cometido delito ningún. Yo lo que estaba era cumpliendo una promesa que yo le había hecho a la novia mía. ¿Qué promesa? A Cucusa, a la novia mía. ¿Tú no eres Cucusa? No, no me voy a acordar de Cucusa. Sí, Cucusa. Que ella cree, la pobrecita, que es que yo no la quiero, tú sabes. Y la mamá se figura que yo no me quiero casar con ella. Pero ella está muy delgadita y yo entonces estoy esperando a ver si ella desenrolla, ¿comprende? Si, ella desarrolla. Desarrolla ahí. Sí. Ah, y entonces yo llevo nueve años de relaciones. Esperando en ese momento, nueve años. ¿Nueve años? Ya he roto tres sillones, ya he roto en la casa yo. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que ella me dice a mí que me ponga ahí a pedir limones y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿comprende? ¿Y usted la va? Pero yo quiero que ella engorde porque cada vez que salgo a pasear con ella siempre, óyeme, en la calle, relajito y la bobería. Sí, ¿no? El otro día se me pone un turbante gris ella. Sí. Y se me viste de amarillo. ¿Y qué pasó? Salgo a pasear con ella, ya tú sabes, la pobre dio un tropezón y cayó. Ah. ¿Y uno que estaba allá en la esquina, qué, tú crees que me gritó? ¿Qué le gritó? Oiga, señor, se le cayó el lápiz. ¡No me diga! No me diga, chico. ¿Hun dio con un lápiz? Sí, hombre. Así es que óyeme. ¿Eh? Por tu hermano y por mí, chico, que se averigüe la verdad, chico. Sí, la verdad. Hombre, a justicia. Que yo voy a dar un escarmiento con ustedes dos. Está bien, chico. ¡Digoleto! ¿Eh? Esta mente también hay en el... ¿Cómo? ¿Cómo? Una mandela. ¡Fuega, amigo mío! ¡Fuega, amigo mío! ¡Fuégalos para allá bebido! ¡Fuégalos para allá! ¡Oye! ¡Nomón! ¡Déme el paso! ¡Nomón! ¡Nomón! ¡Oye, mi sombrero! ¡Me he estado ahí! ¡Mi sombrero! ¡He estado de vivo! ¡Oye, Oscarito! ¡Oscarito! ¡Oscarito! ¡Vale, oh! ¡Oscarito! ¡Me van a tener que matar! ¡Pues se le mata a gente matando! ¡Aseja! ¡Vale! ¡Oscarito! ¡Sí! ¡El juzgado de la zona nonogésima! ¿Cómo? ¿Me hablan de la jefatura de policía? ¿Sí? ¿Cómo, cómo dice? ¡No me digan! ¡Un momento, por favor! ¡Lo decimos! Hay dos individuos aquí, dicen por teléfono, que se han declarado culpables del asalto. Uno dice llamarse Andrés Violine, y el otro, ¿cómo dice? ¡Félix el Bueno! ¡Violine y Félix el Bueno! Efectivamente, esos fueron los nombres que me dijeron a mí. Eh... Yo estaba equivocado, señor juez. Pero, ¿sabe usted que con los nervios y esas cosas del día del asalto y eso? Pues, yo creí que habían dicho tres patines y si lo menos. ¿No? Pues no, eran eh... eh... tres violines y Félix el Bueno. Y Félix el Bueno. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Dígame. Óigame. Que los suelten. Ya tengo juzgado a los culpables. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo? Mire, óigame una cosa que le voy a decir. Aquí en mi juzgado se hace la ley como a mí me da la gana. ¿Me entienden? Y hemos terminado. Bueno, ellos van a saber quién soy yo. Tómenos, secretario, que voy a editar sentencia. Venga, esa sentencia suena. Si en esta batalla cuenta contra el robo y contra el vicio, si en esta vez me desquicio, que Dios me lo tenga en cuenta. Pero hoy mi ley determina poner ejemplar castigo a mi hermano y al amigo. ¡Tres años de Bartolina! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!